En la ciudad de Elmore, corría el mes de enero, se sentía la tristeza por todo el pueblo. El primer mes del año es sombrío y deprimente, después de Navidad con su brillo reluciente. Ya no hay alegría, en esta época ya no queda alcaldía. Excepto para un niño de color azul. No, espera, también está triste. ¿Qué pasa? ¡Ay! Odio enero, estoy tan deprimido que ni siquiera me molesta en mover la boca cuando hablo. Lo sé, incluso la palabra suena deprimente. Enero. ¡Ay! ¿Cuánto falta para Navidad? Serán 349 días, serán 227 días de escuela, 300 clases de matemáticas y ver el reloj 7000 veces esperando que el día termine. ¡Ay! ¡Necesitamos otra fiesta! ¿Como una celebración inventada? ¿Como el día de los abuelos o el día de San Valentín? ¡Exacto! Inventaremos nuestra propia fiesta y todo el mundo estará feliz. El niño sonrió y la tristeza se iba, pero yo no tendría trabajo si la historia estuviera concluida. ¿Qué tal día de la dependencia? Sí, donde todos celebremos la falta de libertad. ¿Qué tal peluc hola? ¿Peluc hola? No es un mal nombre. ¿En serio? Sí, para un surfista calvo. ¡Baila, go-go! ¡Slozultag! ¿Qué es, Slozultag? Es el mejor día de... ¿Qué es lo que sucede contigo? No he visto el sol en tanto tiempo que ya perdí mi color. ¡Ya no debes llorar porque hoy nos ha llegado el día Slozultag! Aquí soy yo el que rima. Espera si no quieres que también me deprima. Y así nació esta tremenda mentira. Ahora solo necesitaba que el pueblo la aceptara. ¿Qué apariencia tiene? Ah, tiene una barba, usa tenis y abrigo de piel. ¿Es todo lo que lleva puesto? Suena como si quisiera escapar de la policía. Y nos trae regalos a todos. ¿En un trineo? Pues no hay nieve, así que conduce su van mágica. ¿Con reno? Unos, ah... Dobermans. ¿Cuáles son sus nombres? Ah, destructor, golpeador, rancio, iracundo y rabioso. Bien, ¿y tendremos un día de azueto? Por supuesto. Dinos más, ¿cómo entra en nuestras casas? Por excusado. Pero, ¿por qué? El grindcore es un poco así. Bah, 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 bah. Es importante no confundirlo con el black metal, que es un poco... Gracias, Rocky. Pero, ¿no deberías conducir este autobús? Sí, la verdad, prefiero hablar de Slossel... ¡No! 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 Hola Me llaman Este será tanta que intenté vernar hasta primavera Pero por lo que sea que yo sea, no puede vernar No importa, tienen el día libre ¡Felices Luz el Tag! ¡Adiós! Les mostraré que no hay nada por qué estar feliz en Enero Así fue como Simian supo que debía ser Papá, ¿de dónde sacaste ese suete? Del mercado Slusen ¿En serio existe un mercado Slusen? Ahí compré la tapa de la excusa ¿Qué comeremos en la cena de Slusen? Comemos comida chatarra, la peor que se te ocurra ¿La peor que se me ocurra? Venga el queso a mí Y el poder del tocino Venga carne procesada a mí Carbohidratos también Y grasas saturadas Es traigo Cada rebanada tiene tantas calorías para llegar al siguiente Slusen ¿Rebanada? No se atrevan a cortar una obra maestra La prepararé cinco Por favor deslice su tarjeta, señor Algo está secando mi tarjeta Oye, ¿cuánto costó esto? 775 dólares ¿Qué? Precios de Slusletag ¿Qué tal un poco de leche y de amabilidad Slusletag? Está en el pasillo de lácteos A 189.99 dólares la botella ¿Qué bien? Llevaré dos Gracias Al caer de la noche Todo el pueblo disfrutaba del espíritu de Slusletag Que los embriagaba Oigan, ¿y si el telesluza tiene hambre? ¿Podemos dejarle leche y algunas galletas? Buena idea Estoy viendo Papá, este es loso de es tan grasoso que estoy sudando mantequillas Ay, mantequillas Feliz Slusletag Desafortunadamente la animación es un proceso lento y solo tuvimos tiempo para esto Feliz Slusletag No puedo esperar a ver que me trajo el tal Sluser Yo tampoco Feliz Slusletag Buena noche, amigo Siete brindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe Hay que contarnos verdes ¿Qué vas a hacer ahora? El tal Slusletag debe traer regalos a todos en Elmore ¿Sí? Y tú lo inventaste ¿Sí? Entonces, ¿quién va a traer esos regalos? Pues el tal Slusletag, por supuesto Ay, por Dios, ¿pero qué he hecho? Piénsenlo triste que todos van a estar cuando todo lo que les prometí no se cumpla Va a ser como... Creo que eres muy dramático, sería más como... Anaís, tienes que ayudarme Pues Elmore espera sus deseos cumplir Que entregue obsequios el tal Sluslet al fin No puedes negarle su gran ilusión Que haya esperanza, que no haya dolor Que tenga regalos Ok, ok, te ayudaré Ay, gracias a Dios, no podía llegar más alto Sí, ahora te tengo, Watterson Comba, rompiste la puerta ¿Sabías que se abre hacia adentro? No, deja de correr, necesitamos un plan Oh, lo siento De hecho, no, tú corre Correr me ayuda a pensar Primero necesitamos obsequios Por suerte, en la basura están todos los tontos obsequios de Navidad Que la gente finge que les gustan Como la caminadora que mamá le compró a papá Toma eso y ya Algo al respecto, no me parece bien This is Elon Musk Oh, Didi, oh, what it is, oh, Didi, what the... Gracias por la caminadora, Tal Sluso Volvió en bien todo el mal Dejando a todo mundo Basura en Sluso El Tag El plan fue exitoso Nada podría salir mal Hasta que ese tipo su excusado fue abusar Entraron a las casas con alegría en el corazón Así que a lo legal No pondremos atención Gumball, esta es nuestra casa La puerta ya estaba rota Cierto ¡Ya! ¡Ah! ¡Glosugual! 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 ¡No es más que una mentira! ¡Ahora lo probaré! ¡Ven! ¿Qué es eso? ¿Ves? Les ahorraré lo fuerte que Darwin gritaba Pero imaginen el grito de un millón de chihuahuas ¿Qué fue eso? Con el grito de un millón de chihuahuas Inventé toda la celebración Esto es un crimen sin perdón Así podrían pensar Pero el niño recibió un milagro de Sluso El Tag Fue algo extraño cuando vi a un hombre de nieve con pantalones de piel ajustado Realmente necesitaba algo que me ayudara a pasar enero Igual que todos creo Incluso usted señorita Simian Una cosa inútil que nunca usaré ¿Quién podría tirar eso a la basura? Fui yo Lo siento Nigel Está bien Odié el tuyo también El final de la historia ya está cerca Y como podrán suponer La moraleja se acerca Cuando la vida es dura y poca es la alegría Las personas son felices viviendo una mentira Hola Me llaman Antonio ¡Suscríbete al canal!